...con la compañera, le gusta a usted, le gusta a usted Y ahora que estamos juntas, y ahora que estamos juntas Y ahora que si nos ven, y ahora que si nos ven Abajo el mar del destino se va a caer, se va a caer A ver en este proyecto que se haré, que se haré Que el aborto del destino se va a caer, se va a caer A ver en este proyecto que se haré, que se haré